¡Woo! Esta que brilla encima de ti es la única estrella que se refleja en el espejo de un agua del esbozo de tu cabeza Péstala, móntate en ella te llevarán a sanear en las puertas de Carl Houser tan friso y veloz como van a disparar por un posible mauser Porque ese es el viaje el más lindo viaje la auténtica perla negra de todos los viajes Lo demás es fatiga abatida de cobre para poder volar solo tienes que salir del sobre Esta es la nave roja que como una bala atraviesa campos de hierba fresca borreta por cloacas de portales cerca Esta batera surga con fuerza el mar de los salvazos del centro de tu cabeza Eso sí es psicoleta Pero no hay estrella por arno No hay cruz del sur, no No hay rosa de los vientos que te fuera a guiar, no No hay estrella por arno No hay cruz del sur, no hay rosa de los vientos que te fuera a guiar, no No hay cruz del sur Oh, calza tus botas aladas y vuelan los negros océanos del alma Ignorar los cantos de sirena es cuestión de mantener la calma Vuela alto, no hagas escalas, pero ten cuidado Si subes demasiado se juntirá la acera que pega tus alas Y será un mal salto Oh, sí, será un mal salto Un puto mal salto El feo de los saltos y un pedazo de hostia que te cagas Abre la escondilla y tira todo con tu faje Ahora sí que baila el corazón dentro del tórax Pero no hay carada en Manali Nadie se le tiene en Shangri-La Nadie se baja en las tres mil viviendas Esto es un trayecto directo a un lambator de la cepa de tu presencia Lo demás son pura fatiga, sueños y ausencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!